Yo sé que muy pronto estaré junto a él, junto a mi amado a quien tanto extrañé Sus ojos ven, su tibia piel, son los recuerdos de que conservé Fue un largo camino el que tuve que andar para encontrar finalmente la paz Tanto lloré en soledad, pues su partida marcó mi final Gloria, te ha sido un mundo donde no hay dolor Donde te entibian los rayos del sol En el que puedes cantar y sentir la felicidad corriendo en tu interior Como quisiera estar junto a ti El verde pasto en mis dedos sentir Ni entre las flores poder reposar Pero sé que aún debo esperar En medio de todo el dolor que sentí La dulce tonada de un viejo violín Se escuchó en mi habitación Y de inmediato me hizo reaccionar Esa melodía logró aliviar Todos los pesares de mi corazón Por eso hoy te digo, mi amor Que al fin haya dado la tranquilidad Gloria Sé que en el cielo tú me esperarás Mientras le canto a la felicidad Iremos juntos a la eternidad Donde sólo hay dicha y prosperidad Nos apoyaremos en nuestro amor Quedarán atrás lágrimas y dolor Será el inicio en el que tú y yo Ya no te entrego a su final Ya no te entrego a su final Donde desees oran Decode Donde desees sea Cus